Me fui decidido a verte porque un agente me dijo un chisme de ti Que otro te visitaba mi amor, que otro ya te adoraba mi amor No pude aguantar las ganas y decidido fui a reclamarte porque Si siempre tu me decías que a mi eras el que querías La duda no se me quita Te tengo que ver ahorita, te voy a esperar afuera No le hace que aquí me muera La duda no se me quita Te tengo que ver ahorita, te voy a esperar afuera No le hace que aquí me muera No le hace que aquí me muera Que otro te visitaba mi amor, que otro ya te adoraba mi amor No pude aguantar las ganas y decidido fui a reclamarte porque Si siempre tu me decías que a mi eras el que querías La duda no se me quita, te tengo que ver ahorita, te voy a esperar afuera No le hace que aquí me muera No le hace que aquí me muera, la duda no se me quita Te tengo que ver ahorita, te voy a esperar afuera No le hace que aquí me muera No le hace que aquí me muera, la duda no se me quita Te tengo que ver ahorita, te voy a esperar afuera No le hace que aquí me muera, te voy a esperar afuera